Si pudimos volver a ganar la provincia y tenemos un compañero como Axel, que ya es un fenómeno social y electoral salgan ustedes a las calles, no los saluda nadie va Axel, se le cuelgan los pibes encima, las pibas, chicos si hay un compañero que tiene esa capacidad lo digo cualquier compañero o compañera de nuestro espacio que ose murmullar conspirar sembrar cuestionamientos extraños en una joda rara está y no está jugando a favor del peronismo